Bendición de la noche, Padre de bondad, a ti Padre de amor te doy gracias por esta noche que llega casi a su fin, gracias por tener trabajo, gracias porque al llegar a mi dulce hogar encuentro a toda mi familia y está en perfectas condiciones porque tú los has protegido con tu manto sagrado. Gracias Señor, gracias Padre, Padre después que vengo de trabajar que traigo un cansancio porque trabajo 12 horas me encuentro tan feliz de ver a mis hijos que vienen a mi y me besan y me abrazan y veo la maravillosa presencia que se encuentra en mi hogar y esa es tu presencia Padre. Señor Jesús, que también hablamos con tu amor, hablamos todos de ti, tenemos la misma fe por ti y educamos a nuestros hijos con tu amor. Padre, porque a la luz de tu Espíritu comprendemos que es la luz, la verdad y el buen Pastor que ha venido para que tengamos vida en abundancia. Ese es tu Hijo bendito Padre Santo. Padre, gracias por haberlos protegido, tú sabes que yo me voy rezando, orando por todos para que me vaya bien y al regreso encontrarlos a todos bien. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre porque siempre tú me pones en el camino hacia mi trabajo y de vuelta a mi hogar a personas que necesitan siempre de una palabra, de una oración. Y yo lo hago Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Y abro de esa manera un camino para ellos, porque tú Padre, tú Padre bendito, tú quieres presentarte en este hogar y siempre estás aquí Señor, porque siempre que te pido algo, tú me lo das Padre. Tú siempre me concedes lo que te pido, tú conoces nuestro corazón y todas las heridas que hay en él, pero sabemos que tú nos sanas, poquito a poco nos vas sanando. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, porque siempre tengo energía para continuar la batalla de cada día, por todos los míos, por los que tanto amo y por los que al mirarlos me lleno de felicidad, alegría y paz. Gracias, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, que esta noche duerma en paz con mi conciencia, sabiendo que hice algo por alguien. Padre, te bendigo y te doy glorias y alabanzas a tu amor incondicional. Gracias Padre bendito. Amén. Ahora los saludos para los que estuvieron en la bendición de la noche. Saludos para Delfina Arce, para Brando y Chante, para Junior Isidro, saludos para Brenda Italy, para Aureli Sánchez, saludos para Benita Albornoz, para Bárbara Muñoz, saludos para Alessandra Manero, saludos para Karina de Ángeles, saludos para mi hermanito Miller. Y también para Jordan y para todos los hermanitos que siempre están en las oraciones, que Dios los bendiga y los proteja de todo, de todo. Que los cubra con su sangre preciosísima. Bendiciones hermanitos y gracias también.